¿Cuál es su nombre? José Rodríguez Narváez ¿A qué se dedica? Soy comerciante actualmente pero siempre he sido fabricante de artículos de lana ese ha sido nuestro negocio siempre fabricar las cobijas de lana cuando comenzamos a aprender el negocio por medio de mi padre eran unos niños unos niños que habían pasado una época muy súper de pobreza porque nos habían robado miserablemente un pariente pero anduvimos en otras partes y nos regresamos a San Luis de la Paz con un propósito con un gran ideal salir de aquella pobreza mediante el trabajo nos decía mi padre amen al trabajo y es el único llave maestra que encontrarán en la vida para triunfar aprendimos el oficio de él que se llamaba en ese entonces artesanías lo hicimos con tanto impulso y tanto deseo que nos parecía agradable el cansancio el ensuciarnos las manos con tierra de la lana que era esta ropa pero llegamos poco a poco y mediante aquel gran cariño al trabajo a fabricar lo mejor que existía en ese tiempo comillas de lana en una sola pieza para nosotros mi padre y mi madre trabajaban desde las 4 de la mañana y así permanecían hasta las 11 de la noche nos impulsaron nos dieron el secreto para triunfar en la vida el trabajo honrado hecho de buen gusto y con mucho cariño y afortunadamente todos nuestros productos se empezaron a vender por donde quiera que los mostraban nosotros los hermanos que era mi papá se llamaba Juan Rodríguez González mi madre María Luisa Narváez Rangel nosotros los hermanos los grandes era Juan Rodríguez Narváez Felipe Rodríguez Narváez Martín Rodríguez Narváez y un servidor de ustedes José Rodríguez Narváez nos adentramos con tanta entusiasmo y cariño y deseos de triunfar que convertimos nuestra artesanía familiar que nos había enseñado mi padre la convertimos en una fábrica tres mil aquí donde estamos aquí donde estamos era la fábrica de artículos de algodón mi padre fue campeón tejedor y nosotros nos convertimos en grandes productores de artículos de lana se llegaron a vender en toda la república y se mandaba a los Estados Unidos los artículos han sido hermosos porque les ponemos cariño atención